Hola, buenas tardes a todos y a todas. Encantadas de compartir con todos vosotros este espacio, de poder reunirnos, aunque sea de esta forma virtual, que es la única posible en este momento. En primer lugar, daros sobre todo las gracias a vosotros, una vez más a vosotras, por elegirnos. Ya sabéis que siempre os digo que hacéis posible, con vuestra presencia, que uno de nuestros sueños sea una realidad. Entonces, muchas gracias por estar ahí. También gracias al Aula Salud y a toda la gente que colabora en el Aula Salud. Por hacer posible este proyecto, que si presencialmente nos parece maravilloso, virtualmente también nos parece una pasada porque estamos, pues somos conscientes de que estamos acompañando a mucha gente como es posible actualmente. y somos conocedoras del esfuerzo que está haciendo el Aula Salud para que esto sea una realidad. Y también al Departamento de Alicante en la figura de Adela Alonso, que como gran coordinadora de todo esto por parte del Departamento 19 de Alicante, hace posible que esto salga adelante. Aquí estamos esta tarde, viéndonos a través de la pantalla, Gema y yo. Vamos a hacer la quinta sesión de este taller que un poco es como el colofón, o sea, todo este camino que hemos recorrido hasta ahora culmina hoy y esperamos que sea un empuje para que sepáis que vais y para que os llevéis un montón de habilidades para autoliderar vuestra vida. Las personas que nos conocéis y que ya habéis asistido a otros talleres, sabéis que solo hablamos de herramientas que hemos experimentado, por eso ponemos tantos ejemplos personales, ¿no? Entonces, bueno, este caminito que os hemos contado, nosotras lo hemos recorrido más de una vez y nos ha llevado hasta donde estamos y el máximo regalo que os podemos hacer es compartirlo. Así que nada, os dejo con Gema ahora que va a hacer la primera parte y luego haré yo la segunda. Dudas, preguntas, comentarios, todo esto, estaremos encantadas de compartirlo con todos vosotros, con todas vosotras al final y os animemos a que vayáis recogiendo ahí las cosillas para que luego podamos comentarlo y que sea algo un poco menos virtual, un poco menos virtual, ¿vale? Bueno, pues un placer y os dejo... No compartas la pantalla todavía. Vale. Me voy a poner yo la cámara, ¿no? Sí, sí. Ahora me quito la cosa esta tremenda. Y yo le voy. Y tú te alejas. Bueno, pues nada. Veo algunas caras que me alegra mucho. Veo muchos nombres. La verdad es que en principio no veo a gente que el nombre me suene, pero estoy segura de que hay gente que alguna vez ha estado con nosotras en algún curso. Y me alegra muchísimo que sigáis, pues, estos cursos que hemos grabado, porque si no hay alguien que los escucha, la verdad no tiene mucho sentido. Entonces, por lo menos saber que estáis ahí al otro lado y esto es absolutamente maravilloso. Y, nada, lo que ha dicho Inés, cualquier cosilla que os despierte curiosidad, interés, pues el objetivo es que lo vayáis apuntando si queréis. Al final abriremos un turno de preguntas y, nada, lo que queráis nos vais preguntando. Bueno, vamos a compartir la pantalla y empiezo ya a explicar. A ver si sé hacerlo bien. Un momentito. Voy a presentar ahora y vamos a ver si puede ser hacerlo de una manera que vea yo. Me temo que no voy a poder hacer lo que quiero. Vale, pues, toda la pantalla, ¿no? Y está aquí abierto. Vale, ¿alguien me puede confirmar que lo estáis viendo, por favor? De momento aún no. Aún no. No. Si lo haces con una ventana en lugar de toda la pantalla, casi mejor. Sí. Vale, una ventana. Vamos entonces a hacer presentar. A ver, un momentito. ¿Lo tienes abierto? ¿No? Está abierto el PowerPoint. Una ventana me has dicho, ¿no? Vale. Sí. Y ahora elijo, elijo el PowerPoint. Elijo el PowerPoint. Ahora, ahora a lo mejor sí. Vamos a ver. Ahora. Ahora lo tienes que poner en toda presentación. ¿Lo ves abajo? Sí, sí, sí. Venga, pues, dale. Vamos a ver si ya ahora todo tarda un poquillo para hacerse interesante. Ahora sí. Ahora, perfecto. Perfecto. Vale. Gracias. Entonces, bueno, pues, hoy nos quedan temas, pues, también muy interesantes. A nosotras nos gustan todos estos temas, claro, pero, bueno, por eso mostramos tanto entusiasmo. Yo cuando pensaba hoy en esto de la autogestión, la verdad es que me venían a la cabeza pensamientos de, fíjate, que jamás he explicado yo este curso hablando de autogestión pensando en lo que hemos experimentado durante este año, ¿no? Siempre que he hablado de autogestión, me venían ejemplos, pues, muy alejados de nuestra realidad actual. Y yo cuando veo este enchufe y esta persona enchufándose, pienso en nuestro momento presente, ¿no? ¿Dónde nos enchufamos a qué cosas nos enchufamos para cargarnos las pilas? Porque es verdad que los recursos habituales que hemos tenido siempre, pues, no están disponibles. Entonces, ¿cómo gestionamos, nos autogestionamos nosotros a nosotros mismos? ¿De dónde sacamos esa energía que siempre hemos sacado a través del ocio, de los amigos, de la familia, del afecto, de los abrazos? O sea, de las fiestas, porque nosotros somos festeros, somos cariñosos, somos de compartir. Bueno, estamos aprendiendo a autogestionarnos de maneras diferentes a las que hasta ahora también hemos aprendido, ¿no? Y esto es bastante novedoso, la verdad. La realidad es que siempre hay 8 áreas vitales en el campo de la autogestión. ¿Cómo nos gestionamos en el trabajo? En el área de la amistad, del desarrollo personal, la parte nuestra más creativa, la de ayudar, la de amar, la parte espiritual y la parte del ocio. Entonces, en cada una de estas, pensadlo por un momento. ¿Cómo me gestiono yo en cada una de estas áreas? Porque a lo mejor pensáis, pues en el trabajo me gestiono fenomenal, soy organizadísima, lo tengo todo el día, pero con las amigas o los amigos soy un desastre. Nunca llamo, nunca ofrezco planes. O al revés, dices, bueno, yo en el trabajo soy caótica, pero luego con la familia y los amigos soy la bomba. Entonces, cada una de estas áreas puede estar completa o deficitaria, es decir, que necesite un poco más de atención. Entonces, pues por ejemplo, si el ocio es muy precario, no tenemos casi tiempo de ocio, es importante añadir tiempo de ocio. Si nuestro desarrollo personal lo alimentamos con cursos, talleres, libros y de repente dejamos de hacerlo, pues se ve también carente de, ¿no? Entonces, son áreas que conviene ir revisando de vez en cuando. Hombre, esta imagen es evidente que nos lleva a esta situación actual y a muchas otras, ¿no? Cada vez que hemos vivido algo difícil y a lo largo de nuestra vida todos hemos vivido alguna situación difícil, no nos podemos esconder. No hay forma de librarse del chaparrón. Si cae una tormenta, te mojas. Y esta es la realidad, que es muy difícil no mojarse. Por mucho que pretendamos escaparnos, las emociones arrasan y nos invaden. Al final, en todo lo que se refiere a autogestión, el objetivo es unir mente y corazón y que formen equipo. Porque yo puede ser que ahora esté más triste porque durante todo este tiempo no estoy pudiendo hacer las cosas que a mí me gustan, como viajar, como quedar con los amigos. Pero la mente tiene que sacar su parte adulta y decir, Gema, tranquila, sí que estás triste, tienes muchas ganas de... Pero mantente en tu sitio, aguántase fuerte. Es decir, el corazón y la mente se están continuamente ayudando. Si nos dejamos llevar solo por la mente o el corazón, al final no avanzamos. Porque todo emociones o todo cabeza nos lleva a dos extremos que, bueno, que a veces nos paralizan. Sigo insistiendo un poco porque es lo que me venía hoy cuando preparaba el curso y lo repasaba. Con esto que nos está pasando, que es difícil abstraerse. Si nos sentimos tristes, ¿qué pasa? ¿Hay que dejar de sentirse triste? Pensad cualquiera de vosotros. Si tiene añoranza, si tiene frustración, ¿hay que dejar de sentirse frustrado, triste? ¿Es siempre necesario buscar sentirse estupendamente? ¿O hay que vivir lo que surge, lo que viene a nosotros y a nuestro corazón? La realidad es que si tú hay algo que lo rechazas y no lo quieres vivir, al final eso permanece y permanece y permanece. Como dice esta frase, si te resistes, persiste, persiste. Y hasta que no terminas asumiendo estoy triste o estoy frustrada o estoy dolida o estoy enfadada o lo que sea que nos pase, hasta que no nos abrimos a ese sentimiento, no nos liberamos. Si te resistes, persiste. Hay otra frase que yo se la he oído decir a Sergi Torres y muchas de las ideas que aparecen aquí son de Sergi Torres porque para mí es un gran maestro. Si lo evitas, no lo habitas. Esto es exactamente así. Si yo evito una emoción, no la estoy habitando. Si no la estoy habitando, no la estoy viviendo. Y al no vivirla, aparece y aparece y aparece y luego nos planteamos, pero bueno, ¿qué está pasando? Siempre lo mismo, otra vez lo mismo de siempre. Sin embargo, si te atreves a sentirlo, a mirarlo de frente, entonces puedes convertirte en un maestro de eso. Puedes entenderlo de tal modo que al final sepas en profundidad lo que eso significa en tu vida. A veces, creo que muchas veces por la lectura de libros de autoayuda, por grandes maestros que defienden esto porque, bueno, es su forma de ver, nos plantean una serie de creencias que tienen que ver con evitar pensar determinadas cosas o sentir determinadas cosas, pues por ejemplo, por la ley de la atracción que vas a traer más de lo mismo. Bueno, yo no sé si unos y otros están en lo cierto, pero si tú creas en tu mente un patrón mental que te dice, no, 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 solo piensa en positivo, piensa solo cosas que te ayuden, que te sirvan, a ver, las otras cosas existen, el dolor existe, en el mundo hay frustración, en el mundo hay tristeza. Yo no puedo solo ver la parte rosa y la parte feliz. Si mi mente trata de bloquear lo que está ahí, va a ser una guerra, va a ser una guerra. La mejor forma, está clarísimo, estar en el presente. Si yo estoy en el presente, ahora solo estoy aquí con todos vosotros, solo estoy frente a un ordenador, frente a una pantalla, disfrutando de lo que estoy compartiendo con vosotros y no me acuerdo ni pienso en que esta mañana he estado en el colegio dando clase, o que mañana tengo una tutoría con unos padres o que mi madre tiene médico. Yo no voy a pensar nada más que a este instante, solo pienso y atiendo a mi presente. Si eso sucede, pensadlo vosotros. Si en este momento solo tomáis conciencia de este momento, surgen problemas, surgen preocupaciones, para poder tener esas preocupaciones tengo que irme al pasado y decir, madre mía, el día que me equivoqué y mirar a que he liado y yo tenía que haber hecho esto, haber hecho lo otro. O si me voy al futuro, madre mía, a ver qué vacuna me ponen, a ver si me sienta bien, a ver si me sienta mal. Es decir, me alejo del presente y cambio la experiencia totalmente. Mi propuesta es atender al presente. Cuando decimos, es que no lo soporto, es que no puedo, es que no consigo superarlo, es que otra vez, cualquier cosa que enrede nuestra cabeza, ya sea pensar en alguien que nos cae fatal, que nos está boicoteando, que nos está haciendo sentir horriblemente mal. Eso es exactamente este enredo que vemos aquí y eso mantiene nuestra mente en lucha, en lucha, en lucha. ¿Qué otras formas hay de gestionar esto? Estamos hablando de autogestión, evidentemente. Lo primero, no buscar que el otro me salve. Es decir, si yo me siento mal, repito, yo me siento mal, soy yo quien me siento mal. No, pero me siento mal porque es el otro el que está causando todo mi mal. Error. Claro que el otro hace cosas, claro que el otro hace cosas que a ti no te gustan. Claro que tu cabeza se llena de pensamientos tormentosos, pero quien se siente así eres tú y entonces el poder lo tienes tú. Por lo tanto, esta maraña solo la puedes deshacer tú. Yo no digo que sea fácil, en absoluto, pero está en nuestras manos. Una de las cosas es creer que es el otro el que me tiene que hacer sentir bien. Ah, no, 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 es que si no viene, me pide perdón, va detrás de mí, me dice que me quiere. Yo me siento fatal. No, claro, tú te sientes fatal porque has construido toda una serie de creencias que dice, hasta que no pase todo esto, yo no voy a estar bien. Hasta que tal persona no cambie, yo no voy a estar bien. Y lo que estamos haciendo es darle el poder al otro, darle el poder, decir, tú eres el que me salvas, tú eres el que me puedes hacer sentir bien. Esto es uno de nuestros grandes engaños, creer que es el otro el que tiene ese poder. Claro, todas las caras son nuestras caras. Nuestras caras de alegría, tristeza, enfado, son nuestras caras. Es nuestra experiencia. Cada vez que decimos, no, yo es que estoy triste por tu culpa o es que tú me pones de los nervios, vamos a cambiar el lenguaje. Prestad atención. Si yo digo tú me pones de los nervios, estoy quitándome yo la responsabilidad de mi propia experiencia. Yo tendría que decir algo así como, yo me pongo de los nervios cuando tú haces determinadas cosas, pero evidentemente soy yo la que me pongo de los nervios, soy yo la que me pongo triste y soy yo la que experimento eso que tú haces de forma absolutamente negativa. Al final estamos aquí experimentando, ¿vale? Recordar esa frase que hay personas que dicen de vez en cuando, que a mí me gusta, de que somos almas teniendo una experiencia terrestre, almas teniendo una experiencia en la Tierra. Eso es realmente bonito de imaginar, ¿no? Nuestra experiencia en la Tierra sería un laboratorio de experiencias, la vida como un laboratorio. Todo lo que voy viviendo día a día me hace sentir cosas, me hace pensar cosas, me lleva a determinadas decisiones. Vamos a centrarnos un poquillo más en lo que nos pasa a casi todos, ¿eh? A mí me pasa. Cuando una persona te empieza a decir algo, imaginaos esta escena que aparece aquí. Imaginaos que están discutiendo. Es obvio que están discutiendo. Bueno, pues pensad que aquellas cosas que está diciéndole él a ella, ella se las está tomando fatal. ¿Vale? ¿Qué está pensando y qué está sintiendo? Lo que ella está pensando en este momento y sintiendo en este momento, ¿qué depende más de lo que él dice o de cómo experimenta ella eso? Habrá algunos que digáis, no, no, pues la culpa la tiene él que estará diciendo burradas. No, no, la culpa no es cuestión de culpas, ¿vale? La culpa es la palabra menos indicada en este momento. Lo único que podemos ver aquí es una persona sintiendo cosas por las palabras que el otro dice. Y esa sensación solo la puede cambiar ella. Yo estoy sintiendo esto al escucharle a él, pero soy yo quien puede cambiar esto. O al menos soy yo quien atraviesa esto para entender qué me pasa cuando me dicen algo. Por ejemplo, yo soy muy perfeccionista. Si me dicen que algo lo he hecho mal, enseguida se activa dentro de mí el malestar de, ay, me he equivocado, me lo están diciendo. La única persona que eso lo puede superar soy yo. Puedo ponerme como una loca y tristísima y madre mía o enfadadísima o puedo decir, bueno, pues a lo mejor es que en parte tienen razón, hay algo que he hecho mal. Epicteto decía, no nos afecta lo que sucede, sino lo que nos decimos sobre lo que sucede. Esto es absolutamente fascinante. Es cierto. O sea, no es lo que está pasando, sino lo que yo me digo acerca de lo que está pasando. Yo, por ejemplo, hoy he salido del colegio, me he ido a comprar cosas que me han encargado mis padres y cuando ya estaba a punto de irme a llevarles la compra a mis padres, me he dado cuenta que me he dejado el teléfono móvil en el colegio. El hecho en sí, pues es una tontería. Tienes que volver al colegio, coger el móvil porque luego te va a hacer falta. Pero el contenido que yo le puedo dar a ese hecho puede ser que desastre, pero que despistada estás, Gema, cómo se te ha podido olvidar, es que últimamente estás, que no das una. Yo me puedo machacar por un fallo o un despiste. O puedo simplemente decir, bueno, vuelvo al cole, lo cojo y si tarde un poquito más, como si tarde un poquito menos. Y ya está, se acabó el sufrimiento. Luego, lo que nos decimos acerca de lo que sucede tiene mucho que ver con cómo vivimos la experiencia. En mi época de máximo enfado, cuando digamos que todo me enfadaba, yo era de las que mataba moscas a cañonazos. Es decir, a pequeños problemas, si no haces una buena gestión emocional, ese problema te desborda y tu forma de gestionarlo es, pues, enfadándote muchísimo. Por cosas a veces muy tontas, ¿vale? Entonces, matar moscas a cañonazos es no darle a la experiencia su justa medida. Si es algo que no tiene importancia, pues, la respuesta tiene que ser proporcional a no tiene importancia. ¿Vale? No sé, no es lo mismo que te den un pisotón sin querer. No puedes, no sé, responder con una escopeta. Pues, oye, si solo te he pisado sin querer, ¿vale? Que el problema sea mayor. Y entonces, bueno, también la respuesta puede ser proporcional. Nosotros en la vida, si os dais cuenta, pensadlo un poquito. Vamos evaluando continuamente. ¿Cómo ha sido este fin de semana? Bueno, este fin de semana ha sido bien, adecuado. El pasado estuvo bastante mejor. Y el próximo no sé qué tal será porque parece que va a llover. Entonces, le vamos poniendo etiquetas a todo, ¿vale? A las experiencias, a las personas. Bueno, sí, este compañero está bien, pero el año pasado estaba con otro que me lo pasaba mejor porque era más divertido, pero claro, hace 5 años. ¿Para qué sirve evaluar? Pues, esto simplemente es la forma en la que tú pones etiquetas a tus experiencias. Si las consideras terribles, para ti van a ser terribles. Pero terrible para mí puede ser algo muy gordo y para otro puede ser terrible que se le queme la tostada. Y dices, es que qué terrible, se ha quemado la tostada. Hombre, que se queme una tostada no es terrible. Para él sí, pero, ¿vale? Entonces, prestemos atención a cómo evaluamos la vida, cómo evaluamos todo, porque de eso también depende nuestra experiencia. Me encanta esta imagen, es muy significativa porque, como veis, todos los personajes aparecen en negro, con su nube negra sobre la cabeza. Bueno, parece las personas que a veces nos encontramos a las 7 de la mañana yendo al trabajo, ¿no? Sin ganas, con sueño, con frío, pensando, madre mía, hasta que acabe mi jornada laboral. Sin embargo, ahí aparece el individuo positivo, feliz o, bueno, parece que por lo menos está, tampoco es que esté sonriendo y dando saltos de alegría, pero yo diría que tiene una buena filosofía de vida. ¿Cuál es vuestra filosofía de vida? ¿Vuestra filosofía vital os lleva a una vida sencilla, una vida fácil, a una vida donde predomina el agradecimiento? ¿O más bien a una vida más oscura, más negra, más pesimista, más de la queja y de qué mal lo hace todo el mundo y yo qué desastre soy? Pensad que la filosofía de nuestra propia vida la creamos nosotros. Somos los creadores de nuestras creencias también. Bueno, entonces, ¿de qué estoy hablando? ¿Estoy hablando de estar siempre bien? ¿Estoy hablando de no, no, es que la vida tiene que ser siempre con un sol enorme y muy contento y muy feliz en un bienestar permanente? Pues no. No porque la vida nos da muchos sustos, muchos palos, muchos desencuentros. Pasan cosas, en la vida pasan cosas. Yo no puedo estar en un eterno bienestar. Sin embargo, puedo decidir estar bien en cualquier estado. Es decir, si estoy triste, también estoy bien. Y estoy bien estando triste. Y estoy bien estando nervioso. Y estoy bien estando cansado. ¿Por qué va a ser una guerra sentirme cansada? Estoy cansada y punto. Y lo acepto. Es una gran diferencia, ¿vale? Aquí parece que estas 2 personas están enfadadas. ¿Es que está mal estar enfadado? Pues no, es perfecto. Se han enfadado porque algo ha pasado. ¿Y para qué va a servir ese enfado? Pues para que aclaren las cosas que les pasan. Es una oportunidad. Y ya está. Es una oportunidad. No trasciende más. Claro, ahora me decís. Sí, claro. Y cuando yo esté en un atasco o esté ahí en la cola del supermercado, ¿ahí también puedo estar bien? Pues sí. Pues sí. Yo no sé si os habéis fijado alguna vez. Cuando vais al supermercado, mi madre es experta en esto. Cuando va al supermercado, se ponga en la cola que se ponga, le parece que tardan muchísimo y empieza a resoplar, ¿vale? Empieza a... Bueno, no todo el mundo se cabrea en una fila del supermercado cuando tiene que hacer cola. De hecho, vemos gente que se pone música, vemos gente que se pone a leer algo en su móvil. Son actitudes. Exactamente igual que en el coche. Tú en el coche puedes estar cabreadísimo, enfadadísimo porque era un atasco del 15. O puedes ponerte un audiolibro y escucharlo y decir, mira qué bien que puedo estar aquí tan ricamente. Aunque estés enfadado, que repito, no se trata de quitar ese enfado, sino simplemente decir, bueno, ¿cómo puedo en esta situación que no me gusta obtener la máxima, el máximo bienestar posible? Estar bien simplemente. Al final es como dar la bienvenida a todas las emociones. No, no, es que a mí la que me gusta es la de la risa, la del amor, la de... ya. Es que todas son necesarias. ¿La enfermedad es necesaria? Pues mirad, yo que me he puesto enferma muy pocas veces, cuando he estado enferma he aprendido muchísimo. Porque a mí estar enferma me ha servido para sentir empatía, empatía real hacia las personas que enferman. Precisamente cuando no enfermas mucho, te surgen así como dudas de, madre mía, qué persona tan quejica este, o siempre le pasa todo a él o a ella. Sin embargo, cuando empiezas a ver que a ti también te pasan cosas, dices, joder, no me podría haber callado. Qué verdad más grande, ¿no? Lo de que tenemos que estar a veces siendo prudentes en lo que decimos. Es también muy interesante observar este proceso por el que pasamos todos con suerte. Con suerte porque, bueno, lo mejor que nos puede pasar es llegar hasta el final, ¿no? Hasta la vejez. Cuando uno empieza la vida tiene sus propios retos, sus propios objetivos inconscientes. Prácticamente en la infancia es un mundo en el que lo que queremos es que nos quieran, que nos miren y que nos cuiden. A partir de un momento empiezan a cambiar las cosas que deseamos y la autogestión también cambia. No es lo mismo autogestionarse a los 15, que a los 30, que a los 50, que a los 80. Y en cada momento la vida tiene un rostro diferente. Entonces, tomar la vida tal y como bien en cada momento, es decir, no tener 80 y querer tener 60 y decir, ¿y por qué me doleran las piernas? ¿y por qué me doleran? Bueno, pues te duele porque ya tienes más de 80 y ciertas cosas suceden a partir de una edad. Igual que a mí me pasa. Yo tengo ahora 50, pues no puedo estar igual que mis sobrinos que no tienen más de 30, ¿vale? Entonces, esto es también la aceptación de la vida en sus diferentes etapas. La palabra ternura interna yo la repito bastantes veces porque tenemos la mala costumbre de no tratarnos bien cuando nos equivocamos en algo. Y ese es el primer paso para que las cosas no funcionen. Cuando uno se convierte en su propio enemigo, las cosas empiezan a fallar. Tratarnos bien, tomar lo que es, estar donde estamos, implica firmar una alianza contigo mismo. Firmar una alianza de paz, de te voy a ayudar, Gema, voy a estar a tu lado. No pienses que te vas a quedar sola en ningún momento. Y esa ternura interna nos acompaña siempre. No necesitamos que alguien nos esté salvando permanentemente o reconociéndonos o diciendo lo valiosos que somos. Esa ternura interna es con nosotros mismos y esa ternura es absolutamente necesaria. Ahora aparecen dos conceptos en los que nos vamos a detener un poquito porque a veces causan como muchas dudas o muchas, sí, yo diría que muchas dudas, que son la palabra deseo y la palabra necesidad. Inés y yo a veces hemos dado cursos a los que hemos dedicado prácticamente una mañana entera a hablar de la diferencia entre lo que deseamos y lo que necesitamos. Porque lo confundimos y cuando lo confundimos podemos ser bastante infelices. Yo puedo tener muchos deseos, pero realmente tengo muy pocas necesidades. Deseo es algo que me gustaría haber cumplido, pero es algo que yo no necesito. Yo no necesito un coche, ni una casa, ni un chalé, ni un jardín, ni una moto. Puedo desearlo, pero no lo necesito para vivir. Está muy bien, los deseos son legítimos, pero si los convertimos en necesidades, lo que suele suceder, como os he comentado antes, es que se convierte en algo problemático. Si yo quiero un coche y no consigo un coche, genero dentro de mí un malestar, una frustración que me lleva a vivir un conflicto interno. Cuando digo necesidad, de lo que hablo es de lo poco que necesita el ser humano. Es decir, algo sin lo cual no puedo funcionar. Y fijaos que pocas cosas necesitamos. Solo necesitamos comida, bebida y protección frente a las inclemencias del tiempo. Y tú dices, sí, hombre, pero yo para ir a trabajar necesito un coche, y para ir a, no sé qué, necesito dinero, y para mí necesito... Vale, vivimos en una sociedad donde hay una serie de recursos que son necesarios. Pero como seres vivos, simplemente como seres vivos, nuestra necesidad solo es comer, beber y poder protegernos del frío, el calor, de la lluvia, de la nieve, de las inclemencias del tiempo. Entonces, lo necesario es muy poco. Los deseos son muchos. Vale, hemos reconocido que sí, que hace falta dinero, que sí, no es lo mismo refugiarte del frío debajo de un puente que en una casa. Vale, lo tenemos claro, ¿no? Que hay una serie de cosas que son deseos, pero al final, pues también parece que se acercan a la necesidad de donde vivimos y todo esto. Sin embargo, como decía San Francisco de Asís, a lo largo de la vida, todos podemos llegar a la conclusión, y yo cuando veo a mis padres tan mayores y les oigo hablar, veo que esto es realmente así, que cuando uno envejece y se hace mayor, lo que se hace es sabio y su sabiduría, le lleva a entender que cada vez necesitamos menos cosas y las pocas que necesitamos, las necesitamos muy poco, muy poco. Y esto es así, yo cada vez que llega mi cumpleaños es que no sé ni qué pedir. Cuando me dicen, ¿qué te regalamos? Y yo digo, es que no quiero nada. Pero no es que no quiera nada, es que no necesito nada. Y cuando no necesitas nada, también solamente querer y querer acumular es, bueno, pues es poco satisfactorio, vamos a decir, ¿no? Llega a un punto en el que lo material no nos llena, no nos llena. Voy a hablaros ahora de una serie de personajes conocidos, gente, bueno, a lo mejor algunos no los conocéis, pero vais a ver qué curioso todo lo que os voy a contar. Hemos elegido a estos personajes porque supieron autogestionarse estupendamente, a pesar de las dificultades enormes. Todos más o menos conocéis la historia del actor que hizo de Superman, Christopher Reeve. Él era actor, también era director de cine y vivió durante un tiempo, pues, como le veis ahí, con un respirador, vamos, respiración asistida y en silla de ruedas. Lo que a él le pasó es que en un concurso de equitación se cayó de cabeza y perdió la movilidad total de su cuerpo. Un poco lo que le sucedió es que se le seccionó la médula espinal y, bueno, esto trajo gravísimas consecuencias, como creo que ya sabéis. Entonces, cuando él se vio ahí, en esa situación, bueno, él ya estaba casado, tenía hijos, se vio tan, tan limitado, después de haber sido alguien tan conocido, pues, como os podéis imaginar, una persona tan en forma, el no poder mover nada, movilidad total de su cuerpo perdida, se frustró, ¿vale? Y hubo un momento en el que quiso quitarse la vida. Su biografía nos cuenta que fue su mujer, que también era actriz, se llamaba Dana, quien le dio un apoyo incondicional diciéndole, mira, yo te quiero tal como eres, quiero que sigas siendo tú, yo te voy a apoyar hasta el final, ¿vale? Estas palabras de tú sigues siendo tú le llevaron a entender que a pesar de que su realidad había cambiado muchísimo, él seguía siendo quien era. Y en ese momento escribió un libro acerca de esta transformación y de esta decisión de seguir viviendo, el libro se titula Still Me, que significa sigo siendo yo, bueno, he hecho una traducción aproximada, pero es más o menos eso, y entonces decidió dedicar su vida a algo útil, en este caso, ¿cómo se autogestionó? Bueno, pues todo el tiempo del que disponía lo dedicó a crear una fundación dedicada al cultivo de células madre, al estudio de la parálisis y hacer cosas en beneficio de las personas con problemas similares al suyo. En este otro caso, Daniel Still es también un ejemplo curiosísimo porque él nace con un cáncer infantil congénito que le mantiene en silla de ruedas desde siempre. Entonces, su madre se propuso que su hijo no iba a tener más limitaciones en la vida que las que físicamente ya tenía, pero que no iban a ser un impedimento para nada. Así que le educó desde pequeño con esa mentalidad de tú puedes con todo lo que te propongas. Entonces, bueno, llegó a ser jugador de la selección española, de baloncesto, y consiguió la medalla de plata en el 2016 en los Juegos Paralímpicos de Río de Janeiro. Es decir, superó su gran limitación. Y no es solo él, de estos ejemplos conocemos muchísimos. La diferencia es que él escribió este libro, si te caes 7 veces, levántate 8, que en definitiva es la autogestión de una realidad difícil. Dentro de las realidades difíciles también tenemos a Anamalia Barbosa, que, bueno, cuando os lo cuente os va a parecer prácticamente imposible, pero esta mujer lo que le sucede es que se queda tetrapléjica, muda, no puede comer, ni masticar, ni tragar, y decide, aún así, ir a la universidad, sacarse su carrera, y cuando termina sus estudios decide escribir un libro. Dices, ¿escribe un libro? Pues si no puede moverse. Pues lo escribe con los movimientos de la barbilla. O sea, cada movimiento de la barbilla manda un código al teclado de su ordenador y de esta forma va escribiendo. Y también con los parpadeos de los ojos. O sea, se comunica con las pocas partes que puede mover, que son mínimas, la barbilla, los párpados. Y tú dices, increíble, no puede ser, ¿no? Entonces, bueno, realmente otro ejemplo de autogestión impresionante. Por último, tenemos a Lari León, que es probable que la hayáis visto alguna vez en Antena 3, porque es una periodista. Fijaos en la foto del libro que escribió, Lari, el tesón de una sirena. Bueno, ya vemos una niña que le faltan los dos brazos y una pierna. Realmente, los padres se podrían haber rendido, frustrado, entristecido muchísimo y no haber luchado por ella. Sin embargo, desde pequeña le hicieron sentir que ella podía conseguir grandes cosas a pesar de sus dificultades. Le dijeron que tenía una misión en la vida y ella lo cree firmemente, integrar la discapacidad. Y de pequeña se lo tomó como un juego, le hacían creer que era como una sirena, ¿ves? Por eso se titula El tesón de una sirena. Y ella lo sintió así y lo vivió. Esto es el mundo de las creencias. Si desde pequeña ella integra que la vida es una aventura y que su cuerpo es como el de una sirena, donde, bueno, pues vamos a ver que aunque tenga una pierna, pues va a poder hacer cosas, en fin. Entonces, eso, ella es periodista, trabaja en Antena 3 y la lucha de sus padres y su posterior lucha fueron la mejor autogestión posible. Tanto de los padres, por una parte, que autogestionaron su problema real con su hija y ella que se enfrentó a su discapacidad con gran valentía y se sigue enfrentando. Si buscáis un vídeo suyo es impresionante oírla hablar porque se expresa maravillosamente bien, siempre va arregladísima, que a veces dices, pero ¿cómo? Si es difícil, bueno, pues no, ya realmente es impresionante. Bueno, la frustración, fijaos, ¿qué nos frustra? ¿Que se nos queme una tostada o que te falten dos brazos y una pierna? Es que realmente las situaciones son distintas, ¿no? En este caso tenemos aquí a Roger Federer frustrado. ¿Qué es lo que le ha pasado? Pues que no puede ganar siempre, pero ¿qué jugador no se acostumbra tan bien a perder? Imaginaos que realmente quisiera ganar siempre. Bueno, quiere ganar siempre, pero esto es realmente difícil. Por eso tiene que frustrarse de vez en cuando, ¿no? Para llegar a lo más alto hay que saber estar abajo y estar bien. Recordáis lo que hemos visto antes, ¿no? Aprender a estar bien en cualquier situación. Cuando somos adultos, nos pasa algo y queremos que todo cambie a lo que a nosotros nos gustaría, ¿vale? Decimos, no, 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 esto tiene que cambiar y él tiene que cambiar y esta situación ha de cambiar. De repente queremos que todo a nuestro alrededor cambie. Bueno, eso por nuestra parte es muy infantil, como una pataleta infantil. Es decir, cuando solo ponemos el objetivo en que los otros cambien, que la realidad cambie, en fin, lo que sucede es que nos mostramos muy niños, que nos creemos que pataleando y protestando algo se va a resolver. En estas ocasiones tiene que salir nuestra parte adulta y decir, pero bueno, vamos a ver, qué parte puedes hacer tú, de qué te puedes tú responsabilizar, cómo puedes cambiar esta situación, además de quejándote, que eso no cambia nada, ¿vale? Y entonces tomamos poder y empezamos a gestionar. A mí me encanta este proverbio budista porque es tan simple que dices, bueno, pues vaya enseñanza, ¿no? Pero es que esta enseñanza es clave. En verano hace calor y en invierno hace frío. Punto. ¿Qué quiere decir esto? Pues que es lo que es, que la vida es lo que es, que las situaciones son lo que son, que la vida incluye la muerte, que la experiencia vital incluye el dolor, que las emociones son de muchos tipos y todas están ahí para ser vividas. Así que en verano hace calor y en invierno hace frío. Y lo que es, es. Y ahora vendría eso de lo tomas o lo dejas. Porque esa aceptación es la que va a marcar la diferencia. Que lo tomes con paz o que te enfrentes y te pelees con la realidad. Esta expresión japonesa, arugamama, es otra de mis expresiones favoritas. Porque el significado es armonizarnos con la naturaleza. A mí me encanta abrazar árboles como en esta foto, me encanta estar en contacto con la naturaleza, me da mucha vida, me da mucha alegría, me cambia todo lo que me agita por dentro, me relaja y me lleva a sentirme parte de la naturaleza. Si cada uno de nosotros simplemente nos sentimos parte de la naturaleza, del mundo, del todo, del universo, se nos quita una de tontería de la cabeza tremenda. Porque a veces por defender nuestra personalidad, nuestras ideas, la ideología y tal, 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 vivimos en guerra. Ahora, cuando si aceptamos que lo que es, es y nos conectamos con la realidad, la naturaleza, las personas, surge entonces la armonía. A ver, estas dos personas están viviendo la misma situación. Lluvia por un lado, lluvia por otro lado. Y tú dices, ¿cómo puede ser que haya una persona llorando y otra persona muerta de risa? ¿Por qué la misma experiencia es tan distinta? Pues, la respuesta está clara, los hechos externos no son los responsables de nuestro estado de ánimo. No es que llueva y entonces matemáticamente yo me tenga que sentir mal. No, es que llueve y yo decido sentirme bien o sentirme mal. Y yo decido, repito, no podemos creer que la culpa la tiene la lluvia. El hecho externo no es responsable de mi estado de ánimo. Soy yo quien decido. Bueno, vamos ahora en la última parte de lo que estoy hablando yo, de mi tema, a cambiar un poquito el hilo conductor, ¿vale? Y nos vamos a fijar en el terreno de la familia. Me imagino que todos os podéis situar en algún momento familiar, en torno a la mesa, con los familiares, primos, hermanos, sobrinos. Los que seáis. Bueno, esto hace mucho que no lo vivimos, esto es verdad. Ahora veo yo esto y me muero de envidia porque realmente en torno a una mesa hace mucho que no estamos. Pero todos conocemos esta situación. En este contexto, todos y cada uno de los miembros de una familia desean ser amados y pertenecer al grupo. Fijaos que dos cosas he dicho. Todos quieren ser amados y pertenecer al grupo. Seguro que hay alguno de vosotros que está pensando, bueno, bueno, mi cuñado ser amado, yo no creo que quiera ser amado porque es un maleducado que siempre está enfadado. Bueno, seguramente alguno de estos estáis pensando que existen por ahí. Pero incluso el más desagradable de todos está buscando aceptación, está buscando mostrar su opinión, está buscando algo que para nosotros es desconocido, pero es su forma torpe de conseguirlo. Entonces, amor y pertenencia. Vale, Inés, muy bien que me está diciendo una cosa, Inés. Entonces, eso por una parte. Por otra parte, todos queremos sentirnos inocentes en sintonía con lo que hace el grupo. Para pertenecer queremos mantenernos inocentes. Y entonces ahora diréis, ¿qué es eso de inocente? No lo entiendo. No sé a qué te refieres. Vale, lo vais a entender en seguida porque la palabra inocencia nos produce dudas. ¿Qué querrá decir en este contexto inocencia? Bueno, lo vais a entender porque os voy a poner un ejemplo muy, muy claro. Cuando yo estoy dentro de la familia y en la familia, por ejemplo, para todos es importantísimo estudiar, o sea, los estudios, ser culto, tener títulos, yo me siento bien si hago exactamente lo que encaja en mi familia. Entonces, me mantengo inocente porque como hago exactamente lo que ellos esperan de mí, como un niño inocente que de pequeño hace lo que mamá y papá quieren, pues entonces yo me siento que pertenezco a esa familia. Y no siento culpa de hacer nada que a mi familia no le guste o le desagrade porque mi familia eso se percibe como agradable y correcto. Entonces, yo me mantengo inocente. Sin embargo, atención a esta palabrita, culpabilidad, cuando lo que hago va contra lo que en mi familia les gusta y aceptan, imaginaos una familia de abogados, que el niño quiere ser bailarín y se pone un mallot y se pone unas mallas y se pone a bailar. Claro, eso en la familia puede producir un rechazo y entonces tú te sientes que has defraudado, sientes que lo estás haciendo mal, sientes culpabilidad. Estas dos palabritas, insisto, inocencia, si hago lo que esperan y culpabilidad, si no hago lo que esperan, nos generan enormes problemas porque podemos renunciar a lo que queremos para poder agradar a los nuestros, para mantener la pertenencia a nuestro grupo, a nuestra familia. Muy interesante esto también. En la vida nos encontramos etapas en las que vamos subiendo, consiguiendo retos, que puede ser, pues, para algunas personas habrá sido casarse, tener hijos, tener su casa, su carrera, etcétera, etcétera. Y entonces ahí, como todos son metas y logros, las sensaciones de yo existo porque estoy consiguiendo cosas. Mientras que a partir de un momento, la vida empieza como su declive y en ese declive, que no es ni más ni menos interesante que la primera parte, lo que nos empieza a suceder es que en lugar de conseguir muchas cosas, empezamos la bajada. Primero hemos subido y luego empezamos a bajar, a desprendernos de cosas, a perder cosas, a despedirnos de cosas y personas. Y por último, a soltar el ego. Esa bajada es un poco durilla porque yo ahora que tengo 50 estoy pensando que esto de empezar a despedirme, perder, bajar, no me convence mucho. Pero también aparece una parte muy bonita que es la de soltar el ego. Y ya te empiezan a importar bastante poco determinadas cosas. Y ya no estás tan pendiente como cuando eres adolescente o eres muy joven de determinadas cosas, ¿vale? Empieza un poco la época más ligera. En esa época final, cuando ya estamos en la madurez y avanzando, una de las cosas que aprendemos es que no vamos a estar aquí para siempre. Que todo es impermanente, que es como esto que está aquí en la arena y que la ola se lo va a llevar. Y que la vida va a terminar en algún momento. Y eso empezamos a ser conscientes a partir de, pues eso, un momento en nuestra vida. La mejor opción, mientras eso pasa, es sentirnos agradecidos por la vida que tenemos. Agradecer a la vida la propia vida. Yo no sé cuántos años más voy a vivir, pero desde luego voy a estar agradecido. Sean los que sean esos años, la vida me está dando un regalo. Y agradecerlo es esencial. Bueno, estoy terminando las ideas que os quiero transmitir. Me encanta esta imagen. Es de los monjes Zen, monjes budistas, que realizan una celebración llamada ceremonia de la disolución del mandala. Eso que están construyendo es un gran mandala de colores que lo hacen con granitos de colores, ¿vale? Como de arena, pero de colores. Tardan meses, meses en hacerlo, ¿vale? Bueno, eso creo recordar. Bastantes días, por lo menos. A lo mejor meses no, pero tardan bastante en hacerlo. Fijaos qué minucioso, qué laborioso. Bueno, pues después de todos esos días haciéndolo, la celebración de la disolución del mandala consiste en mezclar todos los colores. Mezclarlos todos. Desaparece el dibujo y esa arena de colores donde todo se ha agitado, donde todo se ha diluido, donde toda la belleza del mandala de repente desaparece, se reparte entre un poquito de arena de colores para cada uno de los monjes y una gran cantidad de arena que simplemente se lanza al río con el mensaje del fluir de la vida. Con el mensaje de que todo, absolutamente todo es impermanente. Y aquí os hemos puesto, ahora Inés seguirá hablando, pero yo quiero hacer un poco mención a algunos de los libros que hemos usado, que nos han inspirado. Sentimos profundo agradecimiento hacia cada uno de todos estos libros porque en todos los cursos, los talleres que habéis estado escuchando estos días, aparecen ideas de todos estos autores. Rafael Santandreu, Joan Garriga, Víctor Cooper, Raimond Sansó, Sergi Torres, bueno, son para nosotros siempre inspiración y yo personalmente quiero dar las gracias a estos autores. Así que nada, os paso con Inés y cuando ella acabe de hablar ya abrimos el turno de preguntas y aquí estaremos las dos para atenderos. Bueno, pues vamos a seguir con la última parte. Y bueno, todo esto que llevamos hablando en estos cuatro talleres y hoy en esta primera parte de la que nos ha hablado Gema, ¿para qué? Ya sabéis que a nosotros la pregunta ¿para qué? nos gusta más que la de por qué. Entonces, eso, todo esto que hemos visto ¿para qué? Está claro que es para autoliderarnos, pero autoliderarnos ¿para qué? ¿Para qué aumentar nuestra estima? ¿Para qué aprender a gestionarnos emocionalmente? ¿Para qué saber autogestionarnos globalmente? Pues todo esto es para esta parte, para aprender a dar una respuesta creativa ante la vida. ¿Y qué sería una respuesta creativa? Pues una respuesta nueva en cada momento. Imaginaros que pudieseis dar respuesta a las circunstancias que ocurren en cada momento, en cada presente, sin que estuviéramos mediatizados por los filtros del pasado ni por las expectativas que tenemos, que todas las tenemos, sobre el futuro. Imaginaros que os pudieseis relacionar con las personas siempre como si fuese la primera vez que veis a esas personas. Imaginaros que pudieseis ver cada día a vuestros hijos, a vuestros nietos, a vuestros familiares, como si fuese la primera vez que los visteis. Sin que todos esos archivos que tenemos, todos metidos en la cabeza, o todas esas expectativas que tenemos sobre esas personas, sobre esa experiencia, nos estén influyendo en el presente que estamos viviendo. Bueno, pues todo esto que hemos estado hablando durante estos días nos sirve para poder dar una respuesta creativa, una respuesta nueva, una respuesta diferente a las circunstancias que nos ocurren en este presente. Porque lo que está en nuestro presente, ¿qué creéis que es? ¿Nuestro cuerpo o nuestra mente? Fijaros, lo único que está en nuestro presente es nuestro cuerpo. Sin embargo, nuestra mente, que sabéis que de alguna forma nos gobierna, y también lo hemos visto durante estos días, recordar el modelo del caballo, el cochero y el coche de Gurdiez, que os explicaba yo uno de los días. Nuestra mente es muy difícil que esté en el presente. Siempre está o en el pasado o en el futuro. Siempre está o en lo que voy a hacer después. Si no, pararos un momento, cada uno de vosotros a reflexionar. Y en un proceso de autosinceridad, como os digo tantas veces, de auto-honestidad con uno mismo. Digo, en este momento, ¿yo qué estoy pensando? Pues muchas veces estás pensando lo que vas a hacer después, que a ver si esto termina pronto, que tengo que hacerla, que tengo que ir a Mercadona, o que tengo mañana no sé qué, o que qué voy a hacer de cena, o cómo ha sido, cómo he comido, cómo me he encontrado antes con no sé quién, lo que me ha hecho sentir, cómo ha sido la experiencia de esta mañana. Nuestra cabeza es muy difícil que esté en el presente. La mayoría de las veces está o mirando hacia atrás o mirando hacia adelante. Por eso tantas veces decimos que para estar en el presente tenemos que atender a la información que nos llega por los sentidos, por el cuerpo. Porque lo único que está en el presente, lo único que tiene la capacidad de estar en el presente de forma fácil es nuestro cuerpo. Mi cuerpo está ahora aquí sentado. Y si atendo a mis sensaciones, tengo información sobre cómo me estoy sintiendo en este momento. Y sin embargo, es muy fácil que si escucho la información que me da mi cabeza, me dé cuenta que es de algo que ya he vivido o de algo que tengo la expectativa de vivir. Fijaros, a mí esta imagen me gusta mucho. Es como si fuéramos personajillos que continuamente giramos desde una cornisa del abismo al otro. Y en el centro justo es donde estaría el presente. Sin embargo, nuestra cabeza está continuamente dando saltos hacia adelante. Desde el pasado da un salto hacia el futuro. Desde el futuro vuelve a retroceder hacia atrás, hacia el pasado. Como si nos diese auténtico vértigo, como si fuese un vacío poder pararnos en este presente. Y estar solo aquí, con lo que siento, sin más, sin más expectativas. ¿Os imagináis cómo sería esa experiencia de encontrarnos con las personas? Como si las pudiésemos redescubrir cada día. ¿No os parece que sería absolutamente fantástico a tu pareja? Como si pudieras verla cada día con los ojos de cuando te enamoraste por primera vez de esta pareja. Pudiendo soltar, pues todas esas cosillas que tenemos guardadas, que aquella vez que es que me hizo y me sentí mal. O pudiendo soltar todas las expectativas hacia adelante, de es que quiero que me trate mejor o de diferente. O redescubriendo el mundo cada vez con ojos nuevos, siendo capaces de dar esa respuesta creativa ante la circunstancia del presente. Y aunque lo único real sea el presente, claro que miramos al pasado para aprender de las experiencias pasadas y de nuestros recuerdos para sobrevivir y manejarnos mejor en la vida. Pero sin perder la perspectiva de que eso son recuerdos, de que eso es una opción, de que eso es un aprendizaje que he tenido. Pero que yo en este momento puedo decidir si quiero dar esa respuesta aprendida o quiero dar una respuesta nueva. Y claro que desde el presente miro hacia el futuro, todos lo hacemos y creamos expectativas hacia el futuro. Hemos dedicado parte de un taller al diseño de objetivos, recordad. Y mirar hacia el futuro desde aquí, desde este presente, me sirve para imaginar y para ser capaz de diseñar un futuro próximo. Pero como una opción simplemente, sin olvidarme de que lo único real es lo que estoy viviendo en este momento. Lo único real es lo que estoy viviendo en este momento. Y todo lo demás, todo el aprendizaje que tengo del pasado y todas las posibilidades que tengo en el futuro, no son más que una opción. Una opción que lucubra mi cabeza, pero son solo una opción. La auténtica libertad es ser capaz con esa información, teniéndola presente, escuchándola y considerándola como una opción simplemente poder dar la respuesta en libertad que yo quiera dar a cada una de las situaciones que vivo en este momento. Y tenemos que conocer que nuestra mente nos lleva a vivir más en el pasado y en el futuro que en el ahora. Es su función. Esto lo hemos repetido muchas veces a lo largo de este taller. Igual que la función del corazón es latir y deja de latir el día que dejamos de vivir, la función de nuestra cabeza, la función de nuestro cerebro es lanzar pensamientos, lanzar pensamientos constantemente. Pero la función de nuestra conciencia es considerar estos pensamientos solo una opción más, no darles sello de realidad absoluta, sino considerarlo simplemente una opción, un mensaje más. Solo eso, un mensaje más. Esta imagen a mí me encanta. Las personas vamos por la vida arrastrando una pesada carga que es nuestro pasado. No conseguimos liberarnos porque nuestra mente se encarga de recordarlo. No conseguimos liberarnos de nuestro pasado y nos influye y nos determina en el presente. Recuerdo en este momento la película de la misión, que me imagino que la habréis visto. No recuerdo el nombre del personaje, pero sé que subía la montaña cargando una pesada piedra. Muchas veces la piedra le vencía y se le caía hacia atrás y volvía a bajar la montaña, cargaba con la piedra e intentaba subir la montaña otra vez con esta piedra. Imaginad por un momento que nos pudiésemos liberar de esta pesada carga, de esta influencia de nuestro pasado. Y por otra parte, desde ese presente, las personas miramos hacia el futuro continuamente, con expectativas, con elucuración de planes. Si estamos continuamente sintiendo el peso del pasado, lo que muchas veces hacemos es deprimirnos. Y si estamos mirando continuamente hacia el futuro, lo que realmente conseguimos muchas veces es tener ansiedad. Sin embargo, si aprendemos a desligarnos de lo que ya no puede ser cambiado, no podemos cambiar el pasado, visto que ya está definitivamente atrás, y si podemos entender que el futuro solo puede ser construido a partir de nuestras lecciones y nuestras actitudes en este presente, ese es el gran desafío. Y si somos capaces de esto, este gran desafío nos convierte en personas auténticamente libres. La respuesta creativa es la respuesta espontánea a cada circunstancia de la vida como algo natural, como si pudiésemos estar permanentemente conectados con nuestra esencia. Y en cada momento pudiésemos decidir en libertad y conectados con nuestra esencia y las circunstancias concretas de ese presente, cómo quiero responder. Y sin embargo, siempre o casi siempre buscamos solucionar los problemas del presente con las respuestas que le dimos en el pasado. Un pasado que en este momento ya no existe. No existe, solo está en nuestro imaginario. Pero ya no existe. Y más que eso, os diré que una vez que ya hemos vivido una experiencia, las personas cuando la recordamos, los huecos que no recordamos, nos los inventamos. Nos los inventamos absolutamente. Luego, muchas veces nos inventamos un pasado y sobre esa invención del pasado intentamos solucionar los problemas que estamos viviendo en el presente. Con las respuestas que dimos entonces y con las respuestas que recordamos a algo que en parte nos estamos inventando porque no lo recordamos. Con absoluta fiabilidad. ¿Pensáis que así podemos solucionar los problemas que vivimos en el presente? ¿O solo seremos capaces de dar respuestas automáticas sin libertad? El desafío real es buscar respuestas nuevas confiando en nuestros propios insights en el presente. En lo que en ese momento estás sintiendo y estás viviendo. como si el marco que se ve en esta foto lo pudiese rellenar y completar en cada momento, no teniendo que coger siempre los colores que siempre he pensado que me gustan más. Y como siempre me ha gustado el verde, pues sigo pintando mi presente de verde. Y como un día yo grabé en mi cabeza que el rojo, os estoy poniendo simplemente ejemplos, que el rojo era un color atrevido que significaba no sé qué, en este momento no me atrevo a usar el rojo. Aunque me guste mucho. Y aunque en este momento me encante o me encantase o me encantaría poder usarlo. Sin embargo, por ese peso del pasado no me atrevo. ¿Os dais cuenta la cantidad de libertad que perdemos? Por eso es un desafío buscar respuestas nuevas, buscar respuestas creativas confiando en nuestros propios insights. Responder de forma creativa a cada desafío que la vida te ponga adelante. Pararte un momento a reflexionar y darte la oportunidad de dar una respuesta diferente a la que has dado siempre. A mí si hay algo que me pone de los nervios es esto de es que siempre lo hemos hecho así y yo siempre pienso bueno, pues a ver si lo podemos ser capaces de hacer de forma diferente. Vamos a ver si nos inventamos algo para adecuando para las circunstancias presentes dar una respuesta nueva. A mí me gusta mucho Frida Kahlo y esta frase es de ella. Nada es absoluto, todo cambia, todo se mueve, todo gira. ella, como sabéis, iba para para médico, de hecho, era una de las pocas mujeres en su época que había conseguido entrar y matricularse en la escuela de, en la facultad de medicina en su país y sin embargo un poquito antes de comenzar tuvo un grave accidente que la tuvo inmovilizada en cama durante muchísimos tiempos. Su padre, para que no se aburriese, le llevó unos lápices y unos cuadernos para pintar y Frida Kahlo se dio la oportunidad de hacer algo diferente en lugar de dejarse atrapar por la tristeza de su decisión del pasado de quiero ser médico estudiar medicina empezó a pintar y vio que aquello le gustaba y vio que eso que estaba haciendo le hacía feliz y soltó sus expectativas que ella misma había creado sobre su vida y decidió no estudiar medicina y gracias a eso hemos conocido a una gran artista en el mundo. Realmente su contribución al mundo que hablaremos a continuación fue ser dar una respuesta creativa según las circunstancias que en un presente estaba viviendo una respuesta diferente. Si buscáis en el en en internet al loco de las botellas os encontraréis con la con la historia de este arquitecto que vive en los campos de refugiados de los saharauis él lo becaron y fue vino a Europa a estudiar con una beca y aquí le enseñamos a construir casas como las construimos aquí. Cuando terminó la carrera volvió a los campos de los refugiados saharauis y imaginaros que hubiera pretendido construir casas tal y como las había aprendido en la carrera. ¿Vosotros creéis que hubiera sido posible? Sin embargo fue capaz de dar una respuesta creativa y con los conocimientos que había adquirido dándoles la vuelta y usándolos de otra forma se dio cuenta que las botellas de plástico que en esta parte del mundo desechábamos si las llenaba de arena del desierto que era lo que tenía podía construir viviendas perdurables y con unas buenas condiciones para las personas que viven en los campos de refugiados y es esta frase dame tus desechos y te daré una sonrisa para la vida este modelo de vivienda luego se ha extendido por el por el mundo es un ejemplo más de respuesta creativa y para qué nos sirven estas respuestas creativas estas respuestas creativas nos sirven precisamente porque están conectadas con nuestra esencia para contribuir al bien común para contribuir al mundo la respuesta creativa es una contribución al mundo autoliderarnos para qué para estar solo nosotros mejor o para contribuir al mundo esto que es de todos no sé si conocéis el el trabajo de este de este autor que es Dan Werner que trabaja para el National Geographic que en un momento decidió recorrer lo que se conocen como las zonas azules que son cinco zonas en la tierra donde vive la gente de mayor edad está en California en Loma Linda en Costa Rica en Nicoya en Italia en la zona de Sardinia en Grecia en Icaria y en Japón en Okinawa entonces las personas que viven en estas zonas tienen en común nueve características lo que se llaman las nueve magníficas la primera moverse de forma natural ¿qué quiere decir moverse de forma natural? pues algo bastante contrario a lo que hacemos aquí moverse de forma natural es lo más que pueden moverse caminando ¿vale? no subidos en diferentes medios de locomoción la segunda es tener un propósito o un plan de vida esto que hemos visto con marcarse unos objetivos pero ya no un objetivo como quiero conseguir esta carrera o quiero comprarme este coche sino si recordáis cuando hablábamos de los objetivos una parte era el para qué de ese objetivo y una de las preguntas que yo os hacía es ¿en qué pared estás apoyando tu escalera? ¿para qué? bueno pues de eso hablamos con el propósito ¿cuál es tu plan de vida? ¿cuál es tu propósito? tener un propósito real la tercera característica es bajar el ritmo a mí esta es una de las que más me cuesta y mucho más desde que llevamos este año de locura que vivimos en pandemia bajar el ritmo es difícil pero bueno las personas que más viven en el mundo tienen una vida más relajada y realmente tener una vida más relajada tiene que ver con dos cosas por una parte con no ser una agenda con patas yo soy la primera que en este momento soy una agenda con patas ¿vale? y cuando como yo digo una una de las cosas que tengo que hacer se cae de ese de ese cuadrito de ese momento reencajarla me es súper complicado porque tengo la agenda muy apretada y y eso es algo que que no es sano para tener una vida buena pero por otra parte también tiene que ver con una actitud interior de viva lo que viva voy a intentar vivirlo y voy a conseguir vivirlo de forma relajada entonces esos dos aspectos tienen que ver con esta característica la cuarta sería la regla del 80% que los japoneses llaman el hara hachi bu esto tiene que ver con la comida ¿vale? en el plato que me pongo siempre como solo el 80% me dejo un 20% siempre quedarme con un 20% de hambre ¿vale? esto tiene que ver con nuestro bienestar físico la quinta característica sería la inclinación por las plantas por la naturaleza vivimos en bosques de cemento intentar de una forma proactiva ponernos en contacto con la naturaleza nosotros lo tenemos relativamente fácil en en nuestra tierra el contacto con la playa con el monte cercano darnos paseos por la naturaleza de una forma hacerlo de una forma lo más regular posible ¿vale? la sexta característica esta es muy mediterránea vino a las 5 con amigos y alimentos ¿qué quiere decir esto? juntarnos con las personas a las que a las que queremos y compartir algo con ellas ¿vale? lo del vino en cantidad moderada no está poco discutido en grandes cantidades obviamente no es el consejo ¿vale? pero con lo que tiene que ver es con la actitud de compartir compartir algo con aquellas personas a las que queremos desde que vivimos en 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 pandemia los encuentros con los amigos y los encuentros con los familiares nos han dificultado mucho ¿vale? yo es una de las cosas y me imagino que como todos vosotros es una de las cosas que más añoro yo formo parte de una familia grande que todos los meses nos juntamos para celebrar algo celebramos todos los santos todos los cumpleaños de todos somos muchos y celebramos cualquier cosa que se nos ocurra ¿vale? el 23 de febrero que es mi mi cumpleaños el del año pasado porque las cosas vinieron así hice una gran fiesta con toda la familia y con más personas que quiero y la verdad es que resultó una fiesta magnífica fue como si como si como si la intuición me hubiese llevado a hacerlo de esta forma porque dos semanas después estábamos encerrados y sin poder vernos y yo añoro todos los meses el poder juntarme con amigos con vino y alimentos no puedo todos los días pero intentar buscar ese huequito diario ¿vale? la sexta perdón la séptima condición es la de la tribu adecuada lo que llaman los Moai tener tu grupo de de familiares o de amigos más íntimo de referencia con el que te juntas para compartir para reflexionar para esas cosas más íntimas ponerlas en común buscarte ese grupo de personas con el que te sientes acompañado en la vida que pueden ser familia o no ¿vale? ese grupo de tus más afines ¿vale? la octava condición sería la de comunidad la de tener una vida compartida la de tener ese sentimiento de comunidad no sólo con tu gente más querida que es fácil sino con tus compañeros de trabajos y trabajas con tus vecinos con tus con la gente que te encuentras tener ese sentido comunitario de hacer la vida fácil para todos y de tener una predisposición hacia el bien común con cualquiera con el que te encuentres y la novena condición sería poner siempre primero los seres queridos ante da igual que tengas la agenda muy llena da igual que tengas una vida muy estresada da igual que tengan muchas cosas que hacer que siempre tus seres queridos estén por delante que si te buscan si te necesitan siempre estés disponible para ellos bueno pues dentro de 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 estas nueve características que comparten estas cinco zonas donde viven las 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 personas más ancianas en nuestro planeta los japoneses por el por excelencia se conocen como los maestros dentro del arte de tener ganas de vivir vale los japoneses son una cultura absolutamente amable alegre y con una vitalidad muy característica de apasionamiento y de ganas de vivir la vida y ellos tienen una cosa que se llama el el ikigai que es la razón por la cual me levanto por las mañanas que te levantas por la mañana porque te tienes que levantar o te levantas por la mañana con un objetivo el ikigai es eso levantarte por las mañanas con una razón con una razón que sea importante para ti y con una razón con la que puedas contribuir al mundo el ikigai es como tu razón de ser como como si dijéramos tu misión de en la vida y es un cruce entre poder hacer aquello que amas eso tiene zonas en común con aquello en lo que eres bueno tiene zonas en común con aquello que el mundo necesita y tiene zonas en común por aquello con lo que te pagan por lo que te pueden pagar así se define nuestra profesión nuestra vocación nuestra pasión las cosas que nos apasionan y nuestra misión en el mundo y de la convergencia de todo eso en el centro de todo eso estaría el ikigai tu razón de ser tu razón por la que te levantas y que puede ser muy diferente en cada momento de la vida y que puede ser muy diferente de unos a otros obviamente y que todas las razones de ser si para ti es importante están bien lo importante es que tú tengas que tú encuentres tu razón de ser tu razón por la que levantarte de la cama identifica lo que haces bien y lo que te apasiona identifica aquello en lo que eres bueno lo que te da placer al hacerlo y que además sabes que algo está aportando al mundo cuando eso lo haces cuando te centras en eso tienes más autoestima porque sientes que tu presencia en el mundo está justificada y la felicidad de eso sería la consecuencia simplemente no tendríamos que buscar dónde ser felices cómo ser felices sino es que seríamos felices simplemente recuerdo hace un par de años o tres ya que fui a una celebración de los 50 años de una amiga que me invitó y el DJ era un señor mayor como este que ves aquí que estáis viendo en la en la diapositiva y la verdad es que nos amenizó el rato de baile de una forma fantástica luego nunca es demasiado tarde para decidirte hacer aquello que más amas párate un segundo reflexiona unos segundos que es aquello que realmente te apasiona hacer lo mejor es pintar a lo mejor es poner música a lo mejor es conversar no lo sé a lo mejor es escribir y reflexiona un momento si te has dado oportunidades a lo largo de la vida para hacerlo o si siempre ha aparecido un no es que no tengo tiempo porque tengo que hacer no sé qué porque es más importante que haga no sé cuántos porque y qué tal si te das la oportunidad de dar una respuesta creativa en tu vida y empezar a dedicarle un poco de tiempo a hacer aquello que amas porque fijaros de una forma fácil estamos configurados y tenemos habilidades innatas para hacer aquello que amamos eso es lo fácil y lo curioso es que las personas nos lo ponemos difícil y entonces nos dedicamos a otras cosas en lugar de reconocer nuestros talentos naturales nuestra contribución al mundo siempre está en darnos la oportunidad de hacer aquello que amamos esa es nuestra respuesta creativa os pongo este este ejemplo de Shijujin que es una japonesa de 76 años que como veis aquí va empujando a su nieto en una silla que va en una silla de ruedas tiene nueve años y ahora lo lleva en silla de ruedas pero hasta que alguien se la regaló lo llevaba a caballito como decimos aquí a coscoletas lo llevaba todos los días al colegio ahora en silla de ruedas y antes en coscoletas lo llevaba y lo recogía y lo volvía a casa y la frase que ella dice es mientras tenga fuerzas continuaré 76 años ahí es nada mientras tenga fuerzas continuaré y sabéis cuántos kilómetros se recorre todos los días para que su nieto pueda ir a la escuela 12 kilómetros todos los días de ida y de vuelta ¿os parece un ikikai importante? ¿os parece una contribución al mundo importante? este es otro ejemplo María Marte si podéis leer sobre ella tiene una historia apasionante vino a este país emigrante de un país de Latinoamérica ahora en este momento no recuerdo cuál disculparme y en su país de sus padres había aprendido el oficio de la cocina entró en este país y la contrataron como como limpiadora en un restaurante ¿vale? en este restaurante hubo varias veces una baja de ayudante de cocina y ella se presentó para cubrir esa baja y varias veces le dijeron que no que ella era limpiadora y que tenía que seguir como limpiadora ella no se desanimó y lo siguió intentando hasta que consiguió que le diesen que le diesen esa oportunidad en poco más de dos años estaba al frente del restaurante y consiguió una de las primeras estrellas Michelin en este país para mujeres en el restaurante hace poco más de dos años decidió volver a su país para montar una escuela en su país de para enseñar cocina a las personas sin recursos de su país para que pudiesen tener una buena vida María Marte cuando se vino aquí a España para buscar una oportunidad lo hizo dejándose a sus hijos allá en su país no fue para nada fácil aquí en los comienzos pero sobre todo es que no perdió de vista su para qué la vida muchas veces nos lo pone difícil pero lo importante es que no perdamos de vista nuestro lo importante es que no perdamos de vista nuestro para qué lo importante es que sigamos luchando por él y mantengamos nuestra respuesta creativa sean las circunstancias que vivamos en cada momento ¿vale? porque esta es la forma en que realmente podemos contribuir al mundo a mí esta diapositiva me gusta mucho vivir únicamente para realizar los pequeños actos diarios de conquista de la individualidad de la autosuficiencia es un paso importante en la vida conseguir nuestros pequeños objetivos y sentirnos felices por ellos es un paso muy importante pero no debería ser este el único objetivo de las personas y yo creo que este año de tsunami que estamos viviendo si algo nos tiene que enseñar es que no podemos mirar solo nuestros pequeños objetivos sino que ahora más que nunca tenemos que mirar el bien común tenemos que mirar el bien del mundo tenemos que hacer que nuestros objetivos contribuyan al mundo y el mundo no es algo anónimo todos y cada uno de nosotros hacemos el mundo las consecuencias de lo que vivimos vienen determinadas por nuestros actos perdonar aquí uso una foto de una de las veces que hemos dado este curso de forma presencial el mundo no es algo ajeno el mundo es algo que construimos cada uno de nosotros en cada momento con cada una de nuestras acciones luego cada uno de nosotros tenemos el poder de cambiar esto que vivimos yo en estas circunstancias que vivimos de pandemia me hace mucha gracia cuando oigo esto de viene una cuarta ola ahora los sanitarios lo decimos vamos a tener a principios de abril una cuarta ola y parece que que la ola sea eso que viene y que no tiene nada que ver con nosotros disculpad esto ocurre porque las personas entiendo que estamos muy cansadas que queremos vernos que queremos abrazarnos pero esto ocurre porque las personas no respetamos una serie de cosas porque se nos olvida el bien común entonces hagamos un proceso reflexivo el mundo y lo que vivimos es consecuencia de cada uno de nuestros pequeños actos recordar si tú en tu zona de control consigues ocuparte de eso tu zona de influencia se amplía y puedes ir cambiando pequeñas cosas nosotros hacemos el mundo y quiero terminar y ya os dejamos la palabra a vosotros con esta pregunta ¿qué es lo que cada uno de vosotros puede hacer para mejorar este mundo que es nuestro mundo? y os pido que aquí pongáis toda vuestra fuerza cada uno en su medida cada uno en lo que pueda pero si todos nos comprometemos a esto no sólo autolideraréis vuestra vida sino autolideraremos cada uno de nosotros este mundo que vivimos porque no es algo anónimo formamos parte de él cada uno de nosotros